Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos al nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Creo que este vídeo tengo que hacerlo, debo de hacerlo, me veo la obligación de realizar este vídeo acerca de lo que ha pasado últimamente Desde que salió el DLC 10, ya sabéis que ha pasado algo, pues bueno, pues que no a todo el mundo le ha gustado Pero mi deber como creador de contenido y más de Dragon Ball Xenoverse 2 es avisar de lo que ha pasado Mirad que, eh, Sudedera, New York City, oh my god, pues es un pijama Eh, vale chicos, os voy a informar acerca de algo realmente, bueno, pues que ha conmocionado a la gente A algunos os ha molestado y a otros no, vale No me voy a posicionar en cuanto a mi opinión, pero sí que vamos a hablar sobre la información del DLC 10 Algo que no os ha gustado, que es, eh, que ha pasado con el Super Saiyan Blue, Super Saiyan Blue Evolution Hice un vídeo hace poco, pero ahora ya sé la información y tenemos que contarla, obviamente, aquí en el canal Porque es nuestro deber, ofrecemos información de Dragon Ball Xenoverse 2, de Dragon Ball, eh, en cuanto a videojuegos y demás Y esto tenía que realizarse Bien, Saiyans, bienvenidos al canal, una vez más Y os voy a comentar, pues bueno, este vídeo no va a durar mucho ¿Qué ha pasado con el Super Saiyan Blue Evolution? De momento solo me consta en Super Saiyan Blue Evolution Pero si os ha desaparecido el Super Saiyan Blue, también vais a tener el mismo problema Aviso, eh, en este vídeo Bien, eh, como ya sabéis, antes de sacar el DLC 10 Tú te ibas a las habilidades Eh, y tenías la opción de conseguir el Super Saiyan Blue O el Super Saiyan Blue Evolution, ¿vale? Esas habilidades, hasta antes del DLC 10, se conseguían entrenando con Wish Entrenabas con Wish, subías la amistad Tenías que tener, eh, nivel 95 y nivel 90, creo recordar Y, eh, hablabas con él y te daba la transformación Super Saiyan Blue O Super Saiyan Blue Evolution Hasta ahí, todo correcto ¿Qué es lo que ha pasado? Por qué, eh, estoy haciendo este vídeo Porque mucha gente, al actualizar el DLC 10 O al instalar la actualización gratuita Se ha encontrado con que El Super Saiyan Blue Evolution Y el Super Saiyan Blue O bueno, el Super Saiyan Blue Evolution No sé cuál de las dos Eh, el Blue Evolution sí que sé que ha desaparecido Pero el Blue, no sé si ha desaparecido O no Si ha desaparecido, sería lo mismo Sería el mismo caso Pues os ha desaparecido de las habilidades Y la gente se ha preguntado Ostras, ¿por qué? ¿Por qué ha desaparecido el Super Saiyan Blue? ¿Y por qué ha desaparecido el Super Saiyan Blue Evolution? El Blue y el Blue Evolution Eh, muy sencillo Todo esto tiene una, una razón A mí, obviamente, no me gusta darla Pero tengo que dar, eh, esta información Comprendo el enfado de algunos Pero, bueno, eh, si lo ha hecho Nanko Bandai Por algo será Eh, vamos a entrar en vez del modo práctica En el modo foto Y os lo voy a explicar Pues chicos, resulta Que lo que era El Super Saiyan Blue Evolution Repito, el Super Saiyan Blue No sé Eh, si le afecta Si os afecta Pues bueno Y os ha desaparecido Pues lo único que puedo pedir es, eh, disculpas Resulta que el Super Saiyan Blue Y Super Saiyan Blue Evolution Ha pasado, han pasado de ser Habilidades Gratuitas A habilidades Que entran dentro del pack del DLC ¿Qué quiere decir esto, Saiyans? ¿Qué es lo que quiere decir? Pues bueno Muy, muy sencillo Si ustedes tienen El Dragon Ball Xenoverse 2 Y no han comprado El DLC 10 El DLC, bueno Los DLCs Por así decirlo Eh, el Super Saiyan Blue Y Super Saiyan Blue Evolution Han quedado Desactivados ¿Qué quiere decir? Pues bueno Que a toda la gente Que tenían el Dragon Ball Xenoverse 2 Y que utilizaban la transformación Super Saiyan Blue Evolution Y no han comprado el DLC Pues les ha desaparecido la transformación Ahora bien Mark, ¿Cómo puedo volver a conseguir la transformación? Pues bueno La transformación es muy sencillo Lo único que tenéis que hacer Es comprar los DLCs Y os darán Lo que viene siendo La transformación Sé que fastidia Sé que Ostras Si tenéis una habilidad gratuita Porque ahora Os la han quitado Y os la hacen pagar No lo sé No me he preguntado Por la gestión Ananco Bandai Pero Es así Por eso A mí Que tengo todos los DLCs No me ha desaparecido Y a los que no habían comprado el DLC Sí Se puede volver a obtener Tendríais que comprar los DLCs Si tenéis PC Yo lo recomiendo en PC Porque en PC sale mucho más Económico Por el tema de los mods Y tenéis mi link De Instangaming Que podéis comprar en la descripción Y si es para Playstation 4 Pues tenéis que comprar los DLCs Ahora bien Me vais a lanzar otra pregunta Marc ¿Qué es lo que pasa Con La transformación? ¿Qué DLC tengo que comprar Para activar la transformación? Pues no lo sé muy bien Tal vez en la página de Dragon Ball 1 vs 2 salga O preguntando a Ananco Bandai Salga Lo resolveré por Twitter Porque no lo sé No sé si comprando el DLC 10 Os dan las habilidades O directamente comprando El DLC correspondiente En este caso sería Para el Super Saiyan Blue Creo recordar Que el DLC 6 o 7 El 6 creo que era Y para el Super Saiyan Blue Evolution El DLC 9 El Ultra Pack 1 Que es que traía Vegetta Super Saiyan God Y todo esto No sé qué movimiento Se ha hecho Ananco Bandai Para realizar esto Pero hay que respetarlo Creo que hay muchos contenidos De Dragon Ball por subir Muchas cositas por hacer Y de aquí poco Tendremos el Dragon Ball Z Kakarot No os puedo informar De nada más Porque esto es lo único Lo único oficial que sé Y bueno Ya tenéis resolución Al caso Me fastidia mucho Tener que subir una noticia así Pero Tengo que felicitar a Ananco Bandai Por el Por el proyecto de Dragon Ball Xenoverse 2 Porque tenemos un montón de contenido Para mí ya es Uno de los mejores juegos de Dragon Ball Donde tenemos un montón de contenido Donde tenemos un montón de cositas Y eso también hay que saber verlo Y hay que saber Pues bueno Pues valorarlo Por así decirlo Pues nada Saiyans Espero que os haya gustado este vídeo Yo me quedo aquí haciendo la miniatura del vídeo Para que os guste Y os atraiga Ya sabéis por qué nos sale La transformación Ya hemos encontrado La resolución del caso Y nada Espero que la podáis conseguir Ya sabéis Instant Gaming Para comprar los DLCs O el videojuego O cualquier juego Aprovechando el código de descuento Mark Y nos vemos En un siguiente vídeo De Dragon Ball Xenoverse 2 Seguimos con el DLC DLC 10 Con las misiones Con todo eso Y alguna que otra cosita De Dragon Ball Z Kakarot Muchas gracias por estar aquí Espero que os haya servido la información Y nos vemos En un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!